Conversamos esta mañana con el reverendo padre Francisco Morales, hoy 9 de abril. Hoy nuestro padre, nuestro vicario de pastoral cumple 19 años de ordenación sacerdotal, 19 años que no se dicen tan fácil. ¿Qué significado, qué ha significado estos 19 años padre? Su experiencia, su despertar vocacional, su formación, su vida como párroco. ¿Nos podría hacer un resumen? Pues es un gozo, una alegría. O sea, el tiempo pasa muy rápido. ¿Cuántos acontecimientos han pasado en estos 19 años? Recortaron ese 9 de abril, después de una semana santa, la primera semana de Pascua, el primer sábado. Después tuvimos la ordenación sacerdotal junto con el padre Rigoberto González, que hoy está de párroco en la parroquia Santa Mónica, allá por Macualizo. Ese día pues tan alegre de compartir con la familia, con los amigos, el gozo tan anhelado y tanta lucha para llegar al sacerdocio. Pero sobre todo uno lo va entendiendo, lo va aprendiendo y va mirando la maravilla, la gracia que Dios va expresando, va haciendo como cuando uno se deja llevar por él, como un instrumento para hacer su voluntad, para llevar la buena nueva, la buena noticia. Ha sido pues un camino, para mí, alegre y diría pues bastante fácil. Bastante fácil porque ha habido pues una gracia y sé que también mucha oración de las personas, de las familias, de los papás. Y también en este tiempo he estado en muchos, muchos lugares. Creo que el lugar más que he estado mucho más tiempo, que son cinco años y ahora otro año más, seis años, es en la formación sacerdotal. Cuanto nomás fui ordenado diácono, fui enviado a Somoto. Tuve la oportunidad de compartir, de aprender mucho de Monseñor José del Carmen Suazo. Tuve nueve meses allí con él, de diácono y sacerdote. Y luego fui enviado al seminario, a la formación apenas con un año de ordenado sacerdote. Trabajando allí después, fui enviado a estudiar una especialidad en Derecho Canónico a España, Salamanca. Después retorné otra vez a la formación sacerdotal, por cuatro años más. Después fui enviado a Jalapa, donde estuve cuatro años impulsando siempre la evangelización junto con el Padre Jesús Muñoz. Esos cuatro años fueron alegres, felices, porque todos sacerdotes pues siempre deseamos, anhelamos, aspiramos, por ser párroco, por estar en una parroquia, compartir con nuestros fieles, aprender de ellos, enseñar con ellos. Y queda la dicha, lo que uno se puede gastar por ellos, que uno los va conociendo por su nombre, su lugar donde vive, conoce todas sus realidades, sus situaciones y uno como también trata de identificarse con ellos y ellos también como van acercando y es la vida feliz del sacerdote que se da. Y entonces la parroquia la va haciendo también el sacerdote cuando se abra hacia esa gracia, saber de que es un instrumento por Dios. Alguien decía, pues mire Padre, si lo mandaron a estudiar, tiene que estar usted bien en el seminario, continúe en el seminario o en otra parroquia aquí, ¿por qué lo envían por allá lejos? Mire, entonces si los estudia, ¿dónde está? Yo le recordaba de que cada hijo de Dios se merece lo mejor. No es, no cualquier sacerdote, por eso tenemos que tener siempre la conciencia cuando nos preparamos o cuando servimos o prestamos este servicio y consagrarnos a Dios es dar lo mejor de nosotros o más bien dejar que Dios sea ese medio en el cual lleve a ser nosotros simplemente instrumento. Después me trabajo acá en la universidad, estuve un año y al estar finalizando ese año el señor obispo estuvo por Texas, en Austin, en la diócesis de Austin y le pidieron pues sacerdotes para una misión, ya que hay muchos hispanos por allá y nosotros también tenemos que ir a apoyar, ayudar a la iglesia de Apos, que somos una solo. Me pidió, así que fuera y estuve cuatro años también por allá. Antes de finalizar los cuatro años, nuevamente el señor obispo me pidió que retornara a la universidad. Estuve también un año por acá y al finalizar ese año, o más bien antes de finalizar ese año, también estaba Ocotal, la parroquia de Ocotal, la parroquia de la Asunción, sin sacerdote, me pidió pues que fuera. Me nombró párroco y estuve apenas 50 días de párroco. En eso ya el seminario también el rector terminó su periodo y entonces quedaba un año para el obispo encargado y me pidieron entonces, Monseñor Mata, la conferencia, me llamaron, me pidieron que se iba ese año. Allá pues dejé la parroquia, la obediencia, me fui un año al seminario como rector. Y al finalizar el año, nuevamente retorné aquí a la universidad y ya voy pues nuevamente para dos años por acá. Estuve colaborando siempre en catedral, pero siempre el gran anhelo, aquí es también gran parte he trabajado con los jóvenes, he conocido bastante sus realidades, sus situaciones y les apoyando. Y aquí pues tratamos de hacer eso mismo, pero también trabajando en general la evangelización. Y en este periodo también he estado, en estos 19 años, ya es por dos veces el señor obispo me ha pedido como vicario de pastoral. El primero pues estando en Jalapa, estaba junto con el Padre Jesús, desde ahí compartíamos, ayudábamos y ahora, estando aquí en la universidad, estos otros que ya finalizo en enero del próximo año, estos dos años porque se nombra por dos años. Tratando de hacerlo mejor, conocer las parroquias, compartir con los hermanos, ayudar en lo que se pueda con ellos en este proceso de evangelización. Tratar de que no nos detengamos o no nos estanquemos, tratar de que no seamos una pastoral o una diócesis simplemente conservadora de un plan o de unas cosas, sino una diócesis misionera, una parroquia misionera donde vayamos creciendo todos, abriéndonos a los signos de los tiempos, pero fundamentados y cimentados en la doctrina de Jesucristo. Y eso pues también ahí vamos con mucho, mucha alegría, mucha felicidad viendo cuántas cosas Dios me ha permitido hacer, cuántas personas he podido ayudar, apoyar y cuántas personas por así al tiempo se acuerdan o más bien lo encuentra uno y dice, Padre, gracias por ese consejo, gracias Padre porque lo que usted nos enseñó o nos dijo salvó nuestro matrimonio, salvó nuestra vida y miren nos acercó a Dios y cuántas cosas bonitas que se han podido hacer o que Dios ha podido hacer a través de uno. Y siempre pidiéndole a Dios ser ese instrumento y que Él pues me ayude y siempre con la oración constante y la disponibilidad para con las personas. Entonces ha sido 19 años de alegría, de gozo, de entrega, de servicio a Dios y pidiendo también pues seguir, continuar para hacer siempre su voluntad. Así es. Gracias. 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 Gracias.